Yo iré a Bore, yo iré a Bore, yo iré a Bore, yo iré a Bore Yo iré a Bore, yo te canto mi canción Pa' que no te me contagies con la nueva onda Este ritmo no tiene comparación Porque tiene algo de cubano y africano ¿Qué pasa? Pase que se va Mi ritmo, rico sabroso Te clavo, sin comparación Mi ritmo, no parte el compás Te clavo, este ritmo es Mi ritmo, ese trego tuco Te clavo, pa' que bailas mi Mi ritmo, todos africanos Te clavo, dale ritmo drago Te clavo, ahora viene el tren Te clavo ¡Azúcar! 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 ¡Azúcar!